Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la reseña de Quest for Camelot, una película de 1998 dirigida por Frédéric Du Chau. Se llama así el hombre, no es broma. Y además, por cierto, este señor no ha dirigido nada más, ha dirigido alguna cosita suelta y tal, pero no ha vuelto a dirigir una película, prácticamente, o sea, no sé, bueno, en fin. Bueno, esta película es una de las pelis de mi infancia que quería rescatar, que pronto no van a ser ya pelis de la infancia, sino más bien de la adolescencia, o pelis así, pues, yo qué sé, sueltas, que me apetece comentar, porque es mi canal, ¿no? Y esta peli, al igual que otras tantas, pues la he vuelto a ver recientemente porque la tenía muy olvidada, pero recuerdo que la veía mucho de niño. O sea, a lo mejor cada dos meses o tres te ponían la misma peli, pero yo las veía, y te ponían Space Jam, y claro, pues tú flipabas, porque aunque sabías cómo acababa, pues era una cosa épica, ¿no? Y bueno, pues Oceanante de Hierro era preciosa, ¿no? Y era maravillosa. Y también ponían mucho esta película. Les gustaban mucho las pelis de finales de los 90, claro. Y ponían mucho esta película, ponían mucho Quest for Camelot. Y la verdad es que no entra dentro ni de lejos que estas pelis... Bueno, a ver, Space Jam es complicado ponerla en una categoría. Pero bueno, Gigante de Hierro es una obra maestra, prácticamente, o sin prácticamente. Pero aquí, Quest for Camelot tiene, bueno, pues cierta reminiscencia, la verdad, de los clásicos Disney de la época, por no decir total. Quest for Camelot no es una mala peli. Lo que pasa es que tiene todos los elementos... Es que es tremendo, en realidad, esto. Tiene todos los elementos de un clásico Disney de la época, claramente, o sea, no voy a decir plagiados porque suena mal, pero no es inspiración. Es decir, ¿esto les está funcionando a la competencia? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que es peor, porque no tenemos ni los animadores que ellos tienen, ni los genios musicales que ellos tienen, aunque no sé si esta peli en la música destacó. Yo creo que la nominaron incluso al Oscar a la mejor canción original, creo recordar, o sea, que cuidado lo de la música. Pero bueno, en animación y tal, ni tenemos los medios, el presupuesto, no lo tenemos. Es evidente, no somos Disney. Pero de alguna forma compensamos con un producto que trae unos mensajes y unos personajes y unas bases muy parecidas a los clásicos Disney de la época. De verdad, y ahora mismo lo ves y dices, ostras, no es lo mismo, ¿no? Pero si tú a un niño de 8 años, yo qué sé, no sé los que tenía, repito, le pones de seguido la Bella y la Bestia, de 8 años, no digo de 18, la Bella y la Bestia, la Sirenita y Quest for Camelot, obviamente digo yo que piense que Quest for Camelot es la más floja, pero no le va a dar una diferencia tan abismal, porque copia mucho esas cuestiones, ¿no? Estamos hablando, por cierto, hay varios prólogos en la peli, y bueno, me gusta porque le dan cierta... es que es muy parecido, le dan también un primer acto, un prólogo barra primer acto, no muy largo, pero le da tiempo a desarrollarse, luego pasa todo muy rápido, ¿no? Pero bueno, es una chica que su padre es caballero de estos, bueno, de la Edad Media, lo típico, ¿no? Es que es lo típico. Y bueno, desafortunadamente, pues este hombre fallece, este hombre muere, y ella crece y es rebelde, y bueno, lo que hemos visto muchas veces, en la Edad Media, repito, se va a cruzar obviamente con un tipo, aunque en este caso no es que sea un héroe, es un hombre ciego que vive en un bosque y pues tiene superpoderes, es Daredevil básicamente, y con un dragón muy gracioso de dos cabezas, una de ellas es Eric Idle de los Monty Python, que por cierto, estoy muy orgulloso, obviamente yo veo todo en versión original, claro, yo esto de niño no lo veía en versión original, pero estoy muy orgulloso de haber visto esta peli en versión original, y cuando empezó a hablar el dragón, lo pillé al momento, dije, Eric Idle, es que es él, está clarísimo, el de los Monty Python, y mira que solo he visto las cuatro pelis de los Monty Python, y un par de bromas que hayan hecho en algún espectáculo en internet, pero quiero decir que no es que sea una voz que la tenga aquí grabada, pero como es el cantante de la canción final de la vida de Brian, etc., o uno de los que más destacan, es como que conoces bien su voz, y cuando empieza a hablar, pues rápidamente le pillas. La peli es decepcionante al verla ahora, pero tampoco es tan mala, de hecho no es mala, no es una mala película, pero sí es verdad que es un producto de reciclaje, que tiene su propia esencia, pero le cuesta sacarla, y yo aquí me centro especialmente en el villano, el villano de esta peli es tremendamente olvidable, de hecho, le tengo aquí porque lo he visto hace poco, pero había olvidado por completo al villano de esta peli, por completo es por completo, de hecho, el principal problema que tiene este villano es que al principio de la película ya es un villano, es el típico villano que quiere conquistar el reino y acabar con lo que sea, me da igual, pero la cuestión es que en la primera escena, sin ningún motivo, entra ya en la reunión esta de los de la mesa cuadrada, de la mesa cuadrada, son los de los Monty Python, la mesa redonda y el rey Arturo, todo lo de siempre, y cuando entra allí ya se le ve que es malo, y todos le miran mal, y entonces les intenta matar, o sea, no sé si les intenta matar o solo pegarles, pero, ¿hola? O sea, a ver, primero, ¿por qué dejáis que este idiota sea parte de vuestro consejo? Y segundo, ¿por qué él es malo desde el principio? Eso le quita totalmente la gracia a un villano bueno, y si es un malo maléfico desde el principio, enseña bien sus motivos, no le pongas simplemente como el villano a batir, no le pongas como un malo maléfico desde el minuto uno, sin ninguna motivación, ningún motivo aparente, más que ser el malo, es que eso, hay una gran diferencia, en torno a gente como Jafar o como Scar, que claramente tienen unos principios terribles, sí, pero principios al fin y al cabo, que son los que te hacen, no voy a decir empatizar, pero que te hacen entender lo que quiere hacer, este señor entra en la puerta, o sea, por la puerta a la mesa, y es el malo, no es el minuto uno, no me gustó demasiado, luego le intentan dar bastantes gracietas a la peli rollo Disney, con algún personaje secundario divertido, como por ejemplo el dragón, que a mí me hacía mucha gracia de pequeño, y que ahora no me ha hecho mucha gracia, me ha hecho gracia, suficiente, no es que me disguste, pero bueno, y luego bueno, pues el personaje del ciego, tiene cierta historia, bueno, es una manera de darle un poco más de esencia a la peli, pero bueno, la canción en la que el tío va cantando, y todo se mueve a su alrededor y tal, o sea, bueno, no es que se mueva, es que el hombre tiene, pues eso, como no solo es que vea, mientras canta, es que ya, o sea, está tan fundido con la naturaleza, que es capaz de, no sé, parece un superhéroe, de verdad, pero un superhéroe rollo, que controla todo, o sea, es tremendo, y es todo supuestamente casualidad y sentidos, es una película de animación, pero vamos, que es un poco exagerado y vaya, pero bueno, por lo demás, bueno, la heroína tiene bastante personalidad, es verdad, y eso se agradece, y mucha, bueno, mucha disciplina, mucha cabeza, está bien, poco más, es que no tiene mucho más, la verdad, bueno, me da pena, sobre todo el principio, bueno, pues yo solo quería que no hubiese una historia de amor forzada, a ver, si te ponen a la heroína, que se cruza con un hombre, que tal, bueno, un chavalín, un joven, vamos, y ambos, pues son muy guapos, y tal, y cual, y van a un quest, for camelo, pero cuando estábamos en la parte final, dije, que no lo fuercen, que no lo fuercen, y me parece un poco forzado todo, pero bueno, lo voy a perdonar, y eso lo digo porque la escena final, es bastante bonita, es bastante chula, la verdad, cuando, bueno, no lo voy a decir, pero, pues está bien, o sea, digamos que cumple con lo que tenía que pasar, ¿no? y luego, pues es como forzado, pero bueno, en fin, ya sabéis de lo que estoy hablando, y si no, pues la veis y me decís vuestra opinión, claro, por supuesto, luego, dos cosas más rápidas, bueno, una en realidad, los chistes de gallinas, por algún motivo en esta película, hay un par de chistes de gallinas, que no entiendo, la verdad, que se han sacado de la manga, y que parece ser que tienen que hacer gracia, y bueno, o sea, no es que no hagan gracia, pero, y bueno, lo segundo es simplemente una definición general, esto es básicamente una peli de Disney, que no es de Disney, quiero decir, es una peli como una de Disney, pero, de Disney de la época, no de ahora, obviamente, sin ingenio, y sin chicha, ni limona, pero bueno, se deja ver, la batalla final está bastante bien, y bueno, pues, vamos a decir que también cumple, ¿no? o sea, es que cumplir es eso, cumplir, o sea, tampoco es una cosa memorable, vaya, nada es memorable en la peli, pero, bueno, no está mal, hay otras cosas, como digo, que son bastante más flojas, y esto en concreto, la resolución del conflicto, ya no solo la batalla final, sino, luego lo que ocurre, pues bueno, lo puedo comprar. Quest for Camelot se lleva una C+, y vamos a pegar, chicas y chicos, un salto a los años 2000, y la siguiente película que voy a comentar en el canal, que me apetece mucho comentar, la verdad, porque la he vuelto a ver también, por supuesto, y me ha dejado de piedra, me ha dejado de piedra, especialmente por, por como yo recuerdo una cosa personal, que me dejó, bueno, ya os lo contaré, estoy hablando de Bridge of Therabitia, estoy hablando del puente hacia Terabitia, o un puente hacia Terabitia, o puente a Terabitia, o no me acuerdo exactamente cuál es la traducción, tela marinera con ella, vamos a hablar de ella en la próxima reseña, dentro de un par de días en el canal, sigo con estas pelis de mi infancia, barra de mi adolescencia, bueno, estas son de mi infancia, obviamente, nada más, lo dicho hasta entonces, un saludo, muchas gracias por estar aquí como siempre, suscribiros, like, comentarios, hasta la próxima, chao, chao. Chau.